Y acuérdate de Vilén el Maco de la banda del 4x4 de los que caen carretera y autopista abajo. Y acuérdate de las caravanas de los coches gritando a una bala que siempre... Hola queridos amigos, somos Tau Urete y ya estamos en Lima. Mañana presentamos nuestros dos primeros discos en la sala Sargento Pimienta a las 7 de la tarde. No os lo pierdan. Los amos del piano van, se lamentan. Y en el avión ya no queda nada de alcohol, nos estrellamos. Y cuando acabe, cuando acabe todo esto, ya volverán las zapatillas que perdí por culpa del amor.